Muy buenas a todos chicos estamos en un nuevo vídeo y hoy es un poco diferente porque son las 2 de la tarde si realmente son las 2 de la tarde estamos y no entrenar ahora nos hemos tenido un problema con el vídeo que visteis ayer vale que creemos que está solucionado ya debería estar solucionado no lo habíamos podido exportar y demás problemas movidas de ordenador y cosas así no de internet porque internet realmente va bien dentro del apartamento no es extremo pero va bien entonces bueno hemos tenido problemas con el ordenador pero ya está solucionado así que hemos salido mucho más tarde hoy vamos a entrenar ahora y luego vamos a las finales son las 2 a las 6 son las finales y bueno son las finales y el preyajin de los open que realmente mola mucho también el preyajin de los open así que no sabemos bien dónde es pero bueno tenemos cuatro horas hasta tenemos que entrenar ir a casa a ducharnos preparar unas comidas y llegar tú crees yo creo que sí hay un poco de tráfico la verdad pero el entrenamiento en dos horas está hecho así que más o menos podemos llegar podemos llegar y esperemos que lleguemos la verdad no me gustaría para nada o sea es que no me quiero perder en plan ni un cuarto de hora quiero ver absolutamente todo porque además cuando ya son finales siempre mola mucho como la apertura el himno de estados unidos quizá hay un concierto en directo cosas así y la verdad me apetece verlo todo se va a hacer súper largo también lo digo pero me apetece verlo absolutamente todo así que chicos si primero saldrán a lo mejor las bueno no lo sé las fitness no sé qué sale las fitness el 212 wellness y luego open yo creo que 212 o wellness saldrá pronto creo que 212 saldrá pronto al final pensad que esto está hecho para que te enganchen es decir te ponen una categoría interesante al principio y una al final al final está el preyajin de open que es lo más interesante por así decirlo de todo el evento y al principio pondrá algo que enganche mucho la gente para estar todo el rato y así que bueno vamos a ver cómo se realiza y vamos contándose el día que va a ser caótico no hemos podido ir a ver el preyajin no hemos podido ir a ver el preyajin vale estoy vistiendo para hacer un poquito de rumano y luego chavales tengo mis dos máquinas favoritas general tanto tumbado como sentado aquí en este gimnasio o sea la nautilus y la flex fitness de sentado así que le voy a dar caña luego creo que no hay unilateral no si la que estás así como en la que estaba francés matoso y se va a hacer es unilateral y luego viviendo un poquito lo que hago porque cada doctor no demora tanto y tal pero bueno hay que adaptarse chavales a lo que hay 2 2 2 Vamos Pa ¿Qué hay? Con máquinas prime que no son prime ¿Serio? Sí Algo muy saldo Saldo Las tengo más antiguas además ¿No? Las provincias son algo que esas Las tienen súper antiguas Hay otra y otra por ahí Ah, casi queda igual ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Oye! ¡One more! Vamos arriba, al culo, va Arde esta máquina ¿Serio? Arde, sí A mí no me gusta ¿No pasa? Sí Me encanta, tío A mí me queda como muy lejos, ¿sabes? Ya, yo creo que a mí es lo que me gusta Claro Es un poquito más largo Ahora llegamos a casa Yo como, me ducho, me hago una comida mientras tú te duchas Vale ¿No? Sí Y nos pillamos un Uber Sí Para no aparcar Bueno chicos, nos iba a decir algo Ah sí, os voy a hacer algo muy importante Muy importante, os lo prometo O sea, no tiene nada que ver con el día de hoy Pero justo me lo han mandado hoy Ayer Y hoy Han estado en casa ¿Nos han robado? Nos han robado todo El coche No, no es broma Chicos, nos han robado el gimnasio y nos han puesto otro Nos han robado el gimnasio y nos han puesto otro Totalmente nuevo Pintado Precioso Se nos han mandado las fotos y los vídeos Y está, de verdad Está escandaloso el gimnasio Está precioso O sea, no sé cómo deciroslo De hecho Estábamos hablando Marta y yo ahora Vamos a grabar el vídeo Y quizá lo intentamos subir ese mismo día, ¿no? ¿Sabes el problema? Bueno, luego te lo digo El miércoles, espere Ahora hablamos del problema El miércoles o jueves tenéis el vídeo, ¿no? Sí El miércoles o jueves lo tenéis Y ya está, chicos Ya está el vídeo del gimnasio Ya empezamos a entrenar ahí De hecho ya nos quedamos en España mucho tiempo O sea, cuando os digo mucho tiempo Es mucho tiempo, ¿no? Sí, por favor Como mucho, comemos una pizza en Italia ¡Sí! Vamos a ir a Milán La verdad que no ahora O sea, y de hecho Ayer se lo envié a Presti Andrea Presti Que estuvimos hablando ayer Como lo visteis en el vídeo Espero que lo hayáis visto en el vídeo Porque no sé si lo ha subido Espero que se haya subido el vídeo De hecho estamos todo el rato Mirando si se ha subido, ¿no? Porque llevamos un lío hoy Que flipas Pero hablando ayer con Andrea Presti Tío, me gustaría mucho Por más cosas más allá del culturismo Es un tío de locos Estoy mucho tiempo hablando ayer con él Y me gustaría como Estoy hablando ayer con él En el meet and greet Mucho tiempo En plan, mucho tiempo O sea, pero en el meet and greet Estaba como Estaba mucha gente O sea, con un poco Un ambiente un poco raro, ¿sabes? Para estar como hablando de algo serio Es que estuve mucho rato hablando Y me gustaría ir a Italia Pasar unos días ahí Entrenar, obviamente Y poder Joder, poder hablar también No sé, esto es muy guay Pero más allá de eso Nos encerramos en España Con nuestro nuevo gimnasio Vamos a organizar toda la nueva rutina No en rutina, me refiero a entrenamiento Rutina de vida, por así decirlo Porque vamos a estar en España Mucho tiempo ¿No? Sí O sea, como Hacemos cosas en plan Madrid y tal Pero entonces es España Así que, chicos Mola mucho ¿Veis al flipar con el gimnasio? Es una sacada En plan Tiene Muchas barras Que es de powerlifting Tiene Muchas máquinas nuevas Muchas Ya tenemos como Todas las que teníamos antes Y muchas más nuevas Y se ha quedado espacioso O sea, es un poco random Pero es que lo han montado muy bien O sea, cuando os digo muy bien Es muy bien Está todo negro Bueno, que eso ya lo visteis Está el suelo también Es una sacada, chicos Es, de verdad Es Es estar como orgulloso Y yo personalmente estoy súper orgulloso De eso, ¿sabes? De haberlo conseguido Nos queda el suelo Como una cosa así Un poco más de gestión Cuando llegamos a España Que es cambiar el coche de color Que lo vamos a cambiar de color Que es un poco tedioso Porque vamos a estar como una semana sin coche Pero Pero ya está Y se va a quedar también muy guapo Por cierto Ya veréis A juego con el gimnasio No, no lo sé Ahí está Eso está todavía por ver Pero no sé muy bien Cómo se van las cosas Así que Gente Tenemos una hora Para las finales Llegamos en 16 minutos a casa Tenemos que comer Y yo me tengo que hacer Dos comidas Lucharnos y salir ¿Llegamos o no llegamos? Sí Llegamos Llegamos o no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!